¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿O no el que se te identifique como el candidato del presidente? Mira, los panistas somos profundamente democráticos, creemos en la democracia, es un partido que surge de la sociedad, que surge de la ciudadanía, que seguimos... ...en un entorno democrático donde la gente sale a convencer a sus compañeros para que voten por cada uno de los proyectos, y es al final de cuentas los votos los que deciden quién va a ser el candidato. Pues en ese sentido yo creo que todo el mundo entiende que todos tenemos legítimas aspiraciones, que todos estamos construyendo nuestro proyecto, y a mí la verdad me daría mucho honor que el presidente Felipe Calderón, el panista Felipe Calderón, votara por mí en la elección interna del Partido Acción Nacional, como yo creo que a cualquier de mis compañeros. ¿Esa elección interna cuándo va a ser? Porque entiendo que, si no me equivoco, el 18 de octubre tienen que definir cómo. Sí, y empieza el proceso formalmente el 19 de diciembre, para tener en la tercera semana de febrero ya un candidato, y es lo mismo para todos los partidos, todos los partidos necesitan tener ya un candidato formal la tercera semana de febrero. ¿Cómo van a decidir en el pan quién va a ser el candidato o la candidata? Yo lo he hecho como quiera, aunque quiero, y como se acomoden puedo, a mí me da lo mismo. Yo creo que al final de cuentas yo estoy saliendo a platicar a todos los rincones del país con los panistas, y también con la sociedad, escuchar, a debatir ideas, a debatir propuestas. Entonces el método, a mí, yo no tengo un método a modo, yo no tengo preferencia, como el partido decida, pues por mí está bien decidido. ¿Qué estás haciendo campaña, Ernesto? Mira, estoy visitando a todos los panistas, estoy recorriendo el país, estuve en Baja California Sur, en Oaxaca, en Campeche, esta última semana, esta semana también voy a salir, voy a Aguascalientes, voy a Jalisco, voy a Querétaro, y estoy escuchando al panismo, estoy escuchando a la sociedad, estoy platicando con ellos, estoy presentándole algunas propuestas, y estoy haciendo ese trabajo con toda humildad, estoy acercándome al panismo nacional en todos los rincones del país, pues tratando de construir un proyecto ganador para el 2012. Es que si no es, parece campaña, y esto te lo pregunto porque ahí, justo en el mismo lugar, le preguntaba yo a Enrique Peña si estaba en campaña, me decía que todavía no. Pero entonces modifiquemos la ley, porque tanto priistas, como perraristas, como panistas, están realizando actividades que si no son campaña, parece campaña, aunque la ley dice que no deben de hacerlo. Bueno, tienes toda la razón, es un tema que habría que ajustar el marco legal, pues para que se ajuste a lo que en realidad está sucediendo, evidentemente todos somos muy cuidadosos de respetar la ley a puntualidad y con toda precisión, pero tienes razón, yo creo que hay que actualizar el marco legal, evidentemente ya no da tiempo para este proceso electoral, pero seguramente será uno de los pendientes que todos tendremos para el futuro. ¿Vas a debatir con los aspirantes panistas? Pues ojalá se anime, no nomás los panistas, también Enrique lo he invitado un par de veces, y ojalá se anime, yo creo que la sociedad tiene derecho a conocer, pues cuáles son nuestras posiciones, cómo defendemos nuestras ideas, cuál es nuestra actitud, yo creo que tienen todo el derecho para compararnos y contrastarnos, a Enrique lo he invitado un par de veces, y bueno, yo estoy en la mejor exposición, y ojalá se anime. ¿Y a los perredistas no los has invitado? También a todos, con todo gusto, yo creo que todo el mundo tiene derecho. Te oigo muy echado para adelante, desde el principio de la conversación dices, yo voy a ser el presidente, ¿por qué lo piensas así? Mira Javier, yo creo que yo formo parte de una generación que tiene la determinación para construir el futuro, yo tengo el valor para ver por las familias de los mexicanos como si fueran las mías, y tengo el coraje para seguir ampliando y mejorando las oportunidades para todos los mexicanos, tengo la profunda convicción, creo en lo que hemos construido en estos últimos años de gobiernos panistas, y estoy determinado a defenderlo porque creo que hemos hecho lo correcto, y por supuesto todavía falta mucho por hacer, y hay que construir el futuro, y el futuro se construye el día de hoy. Hay un tema que hay que tomar con cautela desde luego, y que son las encuestas, que pueden ir modificándose, y que finalmente la encuesta más importante es la ciudadana el día de las elecciones, pero lo que hay hoy te pone a ti en tercer sitio, dentro de los aspirantes del Partido Acción Nacional, ¿qué piensas de esto? Pues que estamos empezando Javier, estamos empezando, mis compañeros en su legítima aspiración, pues llevan meses y algunos años construyendo su proyecto, y eso se refleja en los números, pero vamos a remontar, las encuestas se hicieron para remontarse, y yo...